Antes que nada tenemos que agradecer al patrocinador de este video que es Smart Gas, la gasolinera que parece antro, pero no lo es Smart Gas, donde puedes escuchar tus rolas favoritas cuando cargues gasolina Como esa rola de Bad Bunny donde dice que tiene un chingo de éxito y un chingo de dinero Smart Gas, donde no te cobran por usar el baño No confundir con Smart Fit Suscríbete Bienvenidos gente al podcast que ya existe O no O no La verdad es que este episodio está muy curioso Yo creo que a mucha gente lo va a llamar mucho la atención Ojalá Ojalá y sí, ojalá más gente se anime a seguir participando en esas cosas Hoy tenemos invitado a la señorita, ¿se lo podemos decir? Rose Rose Ok, ¿y por qué tu insta es The Rose? Se pronuncia The Rose Ok Este, es mi nombre Drag Ajá Pero en realidad la D es por, D se pronuncia D Es por Dalia, porque era mi nombre de antes Y me lo quité, me cambié el nombre Ok Y me lo dejé porque fue el nombre con el que inicié en Drag Hace no tanto, tengo unos meses nada más Y Rose es el nombre que utilizaban siempre mis amigos de la Comuni Drag De la Comuni Trans Ok Este, para referirse a mí cuando andaba de niña ¿Por qué? Porque fue como algo que me gustó Fue como que todos tenían su nombre de niña, de niño, de niñe Y yo estaba como que Jesús Y fue como de, ¿cómo le decimos? Sí ¿Cómo le decimos al toro este? Y ya pues yo dije que me dijeran Rose ¿Por qué me gustan mucho las rosas? Sí, porque también es una flor como Dalia Entonces dije, pues díganme Rose Sí, tiene sentido Ajá Y me gustó mucho, aparte soy una rosa Ok, sí, sí, sí es Y pues me dejé The Rose por eso Muy bien Como pueden ver estamos de lujo porque hoy me toca presentar aquí Hoy estoy en mi papel de presentador de eventos, ¿sabes? Muy perra Que no me sea otro show que no sea RuPaul Queen Drag Race Pero ajá, hice mi papel de poner un poquito más extra por la ocasión Porque yo sé que no soy el main character De hecho así me siento, así siento que estoy hablando con alguien Siento que estoy como las personas de que en los animes Que empiezas a ver uno y de repente uno tiene el callo rojo Entonces ya dices, ah ok, él es el principal Ah, él es plano Simón, él es el principal del anime Así me siento ahorita, güey Ay, muy perra Pues yo me siento Estoy sentado Me siento Ah, ok Wow, gran referencia ¿Por qué estabas tan tenso, por cierto, ahorita? Es que hoy han pasado muchas cosas Fíjate que ser travesti no es fácil O sea, si para empezar no es barato No es, eso no tiene nada que ver con el día de hoy Pero se menciona Y hoy fue bien difícil Porque el tiempo no se te acomoda Yo tardo dos horas transformándome Y es poco Completamente Pues sí, por ejemplo, Valentina Creo que tardaba como nueve horas transformándose Entonces sí, creo La que me decías ahorita de la temporada Sí, es de mis favoritas Pero pues imagínate todo lo que tarda No mames ¿Nueve horas? O sea, ¿tres comidas? No Cuatro, si le echas ganas Sí Si eres muy tragón Y Valentina Pues como que guau Pero pues Tienes Como persona normal Porque soy un hombre Soy una persona normal fuera de todo esto Y tengo una vida Tengo una escuela Y ya casi un trabajo Entonces Este Tengo que acomodarme Y vivir mis tiempos Con esas cosas Y hace mucho que no me vestía Fíjate Y esto es una excusa perfecta Porque tenía muchas ganas Es un proceso muy Muy liberador Muy Muy cómodo En el momento en que ya estás transformado Pero el proceso es muy difícil Imagínate Y más En esos tiempos Que hace un calorón Y Ay no, está fatal todo Sí, es así Yo no me suelto el cabello Que por cierto Me iba a soltar el cabello Qué bueno que me acordé Me iba a soltar el cabello Lo traía agarrado Ya me di cuenta De que hice el rículo aquí Que me veía todo horrible al principio Pero bueno Yo quisiese El de él sí es de verdad ¿Sabes? Sí ¿Cuántas pelucas tienes? ¿O tienes solamente una? Tengo Una Tengo cuatro o cinco pelucas Tengo poquitas Ah, mona Ok ¿Y qué tan diferentes son De una y de la otra? Todas son totalmente diferentes Esta es la más larga Tengo otra del mismo largo Pero es rosa y rizada Tengo una de Esas son de 30 pulgadas Hay otra que es negra Pero es en capas Ok Tiene una división Del cabello lateral Y tengo otra que es Castaña Pero tiene un fleco Y es súper rizada Así como de Quinceañera De antes de que yo naciera Y así O sea Todas tienen una diferencia Muy grande Pero Las compro según Vayan conmigo No me compro ninguna peluca Que no se me vea bonita ¿Cómo sería eso Que vayan contigo? Si me la pongo Y sigo viendo a Rose Es para mí Si me la pongo Y no me siento yo No la uso Y por eso es que yo creo Que mucha gente No me ha visto con peluca rosa Porque No creas que es el color Que mejor me va en cabello Ok Entonces es como que Pero mientras el color Se me vea Para mí bien Y me siga viendo yo mismo Es como Ah Es para mí Y no podrías ajustar Que cualquier peluca Quede contigo Con un maquillaje Con otro atuendo Por ejemplo Si claro Es que yo de hecho Elijo mis pelucas Como baby drag Como drag Primerizo Este Elijo mis pelucas Según el uso Que les vaya a dar O sea Trato de no De no Por lo menos yo A lo que se me acomoda De no comprar pelucas Que sean Muy difíciles de combinar Que sean Muy exóticas Muy extravagantes Muy extravagantes Muy exóticas Porque todavía Hay ciertas cosas Que necesito pulir de mi drag Como para que Llegue al nivel De usar pelucas Que estén súper así Detalladas Y extravagantes Pero estoy en eso Vamos creciendo Muy bien Entonces para abrir este Que ya abrimos muy bien Yo creo Pero para seguir Entiéndonos en contexto ¿Qué viene siendo El drag? El drag Ajá O sea ¿Qué es el drag? Vaya Mira El drag Es un concepto Que se ha ido Es como la biblia Se ha ido cambiando Se ha ido cambiando Año con año Ok Y conforme más pase el tiempo Probablemente siga cambiando Según Qué tan abierto sea la gente Y qué tan abierto sea El límite Al que llegue el drag Que realmente no tiene un límite Y es precisamente También eso De lo que va a su concepto Por ejemplo Para mí El drag Es realmente una expresión artística Meramente Pero para mí Es la expresión artística Que también me ayuda A expresar Mi género Ok Soy una persona Que me identifico Como género fluido Entonces el drag Es Esa ventana Por la que salgo Cuando necesito expresar Todo lo que Jesús No puede por sí mismo Ajá Y es una Salida Una pequeña salida Que se convierte En un mundo muy grande O más bien Es una pequeña puerta A un mundo gigantesco Literal Porque mido como dos metros Sí, está altísimo No pueden creerlo Entonces Bueno, no hay las fotos Entonces es como Eso O sea Es una expresión artística Que a mí me ayuda A expresar mi género Y la fluidez Con la que decido Transicionar Cada que lo hago Ok Entonces Es De eso va el drag Básicamente Y la mayoría De las personas Que lo hacen Lo hacen Con fines meramente Artísticos O De expresión De género Y como tal Pero Sí es bien sabido Que hay mucha gente Que es transformista Y que lo hace Por diversión Por show Para fotos Para muchas cosas O sea Con transformistas Te refieres a gente cis Por ejemplo Claro, sí Claro que hay gente cisgénero Y hay gente heterosexual Que hace transformismo Que no nada más Hace drag Que también hace Imitación Que también es una rama Del drag Porque es algo Súper difícil Y súper complicado De hacer Y además Es un talento enorme El transformismo Y hay mucha gente De la comunidad Cisgénero Que hace transformismo Y que también hace drag Y eso está muy fuerte Y eso O sea Sí es válido Entre la comunidad drag Totalmente Que gente heterosexual Sí, claro que sí Aquí se acepta De lo que se atraviese Ok O sea Yo creo que somos La comunidad drag Es una de las comunidades Más inclusivas Del universo Porque De plano Que hay de todo Hay de todo Hay de todo Hay dragas bonitas Grandotas Chiquitas Flaquitas Gordas Con barba Sin barba Con pelos Sin pelos Calvas Greñudas Con pestañas Sin pestañas Con tacones Sin tacones Mamonas Buena onda Hombres Mujeres Mamonas Buena onda Y hay drag kings También Hay de todo O sea ¿Cuál diferencia Del drag De O sea El drag king Es al revés En teoría De mujer a hombre Algo así Por ejemplo El drag queen Es una reina del drag Y drag king Es un rey del drag No sé si todavía Se utiliza el término Como tal A veces se utilizan El término bio king Dependiendo si es hombre O no Quien lo hace Pero Pero un drag king Pues viene siendo A carácter público Lo contrario Una drag queen Es ambos son drag Pero uno es un rey Y otro es una reina Y porque se hace Como que esa Yo lo veo así Como que Para explicarlo Así de maneras Más sencillas Como que Un hombre Se transforma en mujer ¿Sabes? Y en mujer Hace un espectáculo O sea Porque ¿Qué sentido? ¿Qué trasfondo? ¿O qué hay detrás De que haya La necesidad de tú O la intención De tú Querer ser mujer? ¿Sabes? Bueno Mi pregunta es O bueno No mi pregunta Sino que A mí me parece curioso Pues que Que haya personas Que por ejemplo Como dices Que hay de todo De haber gente Que no esté de acuerdo Con que los géneros Sean algo que existe ¿Sabes? Claro Porque O sea Yo estoy a favor No sé si es a favor Pero a mí Se me hace muy curioso Que Se sigan creando Más géneros En vez de que el género Deje de importar En general Claro Y es un tema Súper Es un tema Súper complejo Porque es un tema Muy complejo Pero es un tema Muy importante Ajá Porque Yo quisiese Pero no pudiese Lograr Que Que se viera De esa manera Y es parte De ser una persona De género fluido Porque es una etiqueta Que tengo que ponerme Para que la gente Comprenda algo Que ni siquiera Tuviera que comprender Para aceptarme Ajá Entonces Es Yo digo que De las ramas De los géneros El género fluido Es el más Ambiguo Ambiguo Y el más complicado De explicar Pero básicamente Es Identificarte con hombre Como hombre Mujer O como ninguno O como ambos Ajá Al mismo tiempo O como todo Ajá Entonces Es esta fluidez Con la que transicionas A diario Y Y lo de los géneros Fíjate que es muy curioso Porque Yo no me siento Como una mujer Cuando estoy en track Ok Claro Yo puedo Identificarme Como una Pero en ese momento Yo soy Jesús Soy drag queen Soy Rose También Y no dejo de ser Uno Ni de ser el otro Por estar En el cuerpo O en la imagen En la que se me vea Sí Pero o sea tú dices Que aquí puedes Hacer ciertas cosas Que el Jesús no puede Eso no contaría como Ser un papel Distinto Por ejemplo No dejarías de ser tú Obviamente Porque cualquier persona Yo creo que Aunque seas actor No dejarías de ser tú Hasta cierto punto Porque hay gente Que si se le va al rollo Se mete demasiado papel Y se queda ahí Es que las dragas También estamos locas Porque De hecho Me voy a arrepentir Todo eso No 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 Cualquier cosa que pase aquí Ya cuando suba Cuando salga Ya van a saber Que no nos pueden tirar hate Porque ya hemos aprendido Saben O los cancelamos Ajá Una de dos Atenganse a las consecuencias Así es Pues mira Es Cuando digo que Que hay ciertas cosas Que Jesús no hace Y que Rose sí Es porque la manera En que Jesús expresa su Expresa su expresión De género vaya Sí La redundancia Este Es en el maquillaje Es en las pelucas En el perfume En el glamour En Todos los Y ciertas actividades Artísticas Que para mí son artísticas Este Que Jesús como tal Al momento de hacerlas Ya es Rose Si Jesús se maquilla Si Jesús se pone peluca Si Jesús Se pone tacones Es Rose Entonces Jesús No puede ser No puede hacerlo Sin ser Rose Ni Rose sin ser Jesús Ni Rose puede Ser Rose sin ser Jesús Porque Jesús Hizo a Rose Ajá Y es como la Santísima Trinidad Ay no me van a cancelar Por esto Y curiosamente Te llamas Jesús Curiosamente me llamo Jesús Alguna vez me han visto En mí y el Espíritu Santo Al mismo tiempo Este Ojo al dato Ojo al dato Ojito Pero bueno Pero entonces Es como la Santísima Trinidad O sea Ok Son Más de dos Seres Que conviven Como solo uno Y pueden ser conocidos Aún así como diferentes personas Pero siguen siendo Una unión Ok Y tú no crees En la O sea no eres religioso En alguna doctrina Pues no No me considero una persona religiosa Porque para decir Que eres una persona religiosa Necesitas practicar una religión Y yo no la practico Pero creo en Dios Tengo mi creencia Y yo sé que a mucha gente Tal vez no le agrade Lo que voy a decir Pero Tengo mi propia manera De creerlo Sí está bien Es completamente válido Yo también ¿Cuál es tu concepción de Dios? Bueno Desde mi Crianza católica Sí Este Desde mi Crianza católica Este Yo Creo en Dios Como la historia Católica Me lo dictó Pero hay ciertas cosas Que yo Me rehuso Casi involuntariamente A creer Y digo casi Involuntariamente Porque es algo que Aunque yo quisiera creer No está en mí Por ejemplo Yo no creo que Dios Me odie Por lo que soy Sí Y ni odia A muchas personas Y todas las cosas Que dicen En la Biblia Y hay muchas otras cosas Que lo dicen Este Tal vez Han sido cosas Que Que no deberían De estar ahí O el castigo Por ejemplo Ajá Claro O sea es como Dios me ama Y yo siento que me ama No siento que me odia Entonces es como que Yo siento que me amas Porque Porque la gente Pretende que me odias Si yo sé Y siento que me amas ¿Sabes? Entonces es como Yo no Me rehuso a creer Que me odias Porque la gente lo diga Porque yo no lo siento Ajá Y si tú no sientes algo Que la gente te quiere hacer creer Pues ni modo Eres tú Y es tu decisión Entonces Es eso Y he luchado toda la vida Contra la corriente Para no creerme Las cosas que la gente me dice Como para creerme eso Sí Que es algo que totalmente Me perjudica Y yo creo en Dios Creo en la Virgen Y creo que Que puedo creer en ellos Sin necesidad De estarme dando golpes De pecho en la iglesia Claro Entonces Pues Eso es lo Así Así lo puedo Lo puedo expresar Yo creo En unas pocas palabras Mi concepción de Dios Está un poco A ver O sea Yo la puedo Tener clara Pero a la hora De querer tangibilizarla Con palabras Se me va el nombre Porque yo sé Que esa versión Existe Pero no recuerdo Donde la vi Creo que fue en un podcast Que tiene Farid Diek Con Roberto Martínez Que hablan acerca De eso De la religión Y ellos mencionan Un concepto de Dios Que se asemeja mucho A lo que yo creo de Dios Que es básicamente Como que el Dios Realmente es todo ¿Sabes? No hay alguna figura Específica Que sea Dios Que va a te castigar O sea Dios es todo Dios es omnipresente Porque está en todos lados Porque somos todos Es omnipotente Porque en todo momento Tiene una injerencia en ti Como el medio ambiente O sea Para la gente Que sea medio friki Básicamente Para mí Dios Es el líquido naranja En el que todos Nos convertimos Cuando Se Cae el mundo En Evangelion ¿Lo has visto? Fuerte Es fuerte Pero la verdad Evangelion Tiene un contenido Así Fuerte Fuerte Pero No tan entendible A primera Yo creo que cualquier persona Que Evangelion Dice Wey ¿Qué? Tienes que tener Tienes que tener mucha Tienes que prestar mucha atención En primer lugar Y tienes que tener interés En el tema O no vas a entender Lo que te estás tratando de decir O lo que relata Sí Muchas gracias a los memes Que saben ¿Qué estás viendo? Acá en el bato en la camilla Un ángel Ay qué bonito Y salen los ángeles de Evangelion Ay no Todos los dichuecos Ay no Ya sé Está bien fuerte Es que de hecho Fíjate que Es una de las cosas Más increíbles Que la gente Tiene una imagen Del ángel Que ni siquiera Es la correcta De Jesús O sea De Jesús O sea Es como que Jesús blanco Guapo Con cabello largo Jesús no tenía los ojos azules Chica Yo si yo no los tengo azules Menos él O sea Si sabes como Si yo soy criollo O mestizo No Pues obviamente Jesús No funcionaría Jesús Ajá Que en realidad hubiera sido Jesús Si lo hubiera mostrado Totalmente diferente Y se me hace Se me hace muy interesante Ver como que esas comparaciones A mí también Jesús hubiera sido así Ya como que más científico ¿Sabes? Más investigado Sí es como que Aunque no sea Jesús Me siento engañado Aunque no sea Jesús Sí estando atractivo ¿Cómo que Jesús no era No tenía el cabello De como la quinceañera De la novela? Ajá ¿Cómo que Jesús no estaba bien mamado? ¿Cómo que Jesús no estaba bien mamado? ¿Cómo que Jesús no No despedía a los ¿No era blanco? ¿Cómo que Jesús no tenía La rinoplastía de nacimiento? Claro Qué fuerte ¿no? No, no, no Imposible de creer Pero pues son cosas Que nos han inculcado desde pequeños Y que a la hora de cuestionarte Cosas de ese estilo Ya que estás grande Pues dices Güey pues Yo viví toda mi vida creyendo esto Y llegar a que tú me dices esto Pues es como que Choqueante ¿no? Es que la gente Fíjate que está muy curioso Porque yo he investigado Por qué hacen eso Y más que nada Es por cierta vanidad O por cierta La manera en que te hacen creer Que realmente es un ser hermoso Y no porque no haya sido Un ser hermoso Lo ves Es que No, no, no No creo que hermoso sea la palabra Creo que el ser perfecto Es la palabra Sí Pero porque relacionamos Un ser perfecto Con esas facciones Con esa imagen Ajá Es por eso que yo te digo Es de cierta forma Un término de vanidad Porque ni siquiera Me parece atractivo como tal Ajá Ajá Pero Como esos tweets De la gente que dice ¿En realidad está guapo? ¿Tiene el cabello largo? ¿Está flaco? ¿Sabes? Sí, o sea Anda Sí Totalmente cierto Es como esa No se me hace guapo Pero Pero puedo aceptar que Cuenta con las Con las Los atributos Que la gente Considera como atractivos Ajá Así como que María no No pudo haber parido Ese hombre ¿Sabes cómo? María tampoco No hay No hay congruencia Entre María y Nada que ver Es como que Dime que se lo encontró En algún lugar Entonces te digo Bueno, lo mejor Pues se lo encontró En su vientre Pues ya ves que Salió de la nada Qué curioso Encontrarte algo En tu vientre Curioso Entonces Tú conoces a gente Ahorita Que empezaste el drag ¿Me dices ¿Cuánto tienes? ¿Tres meses? Tengo No, no, no Tengo más Pero tengo unos cuantos meses No tengo ni el año Yo creo ¿Y cómo fue empezar Aquí el drag En lo Ay, qué fuerte O sea, igual que Que todos esos movimientos Religiosos O todas esas Cosas que están saliendo Acerca de la religión Que podemos empezar a cuestionar Yo creo que también El drag lleva como que Ese papel de movimiento No tanto de show Sino de que Tiene su peso Y su movimiento Y tiene que seguirse haciendo Todavía más grande Es que el drag De hecho Es algo que Que tiene mucha imponencia Hoy en día Tengo entendido Que es como sátira también Antes se pensaba Que era una sátira O una burla Para los que no Para los que quieren buscar En Google el término Lo están buscando en este momento Sí Este Que me acordé De Franco Escamilla Porque dice Palos del Conalep Sí, pero no Bueno, para los del Cobá Es sátira De la Real Academia Española Este No, pero mira Es No es Se toma como Se tomaba como una burla A lo que era No a la mujer Sino La forma en la que se representaba Una mujer perfecta O una mujer ideal Femenina Pechos Caderas Super nalgas Grandota De que El cabello Y super guapísima Y el drag Va mucho más allá Ha ido Tan, tan, tan allá Y ha ido tan lejos Que ya ni siquiera Podemos decir Que utiliza Los medios Femeninos O los rasgos femeninos Para hacer Drag como tal Sí Entonces ya es como que Ya ese concepto Se quedó un poco atrás Antes Te lo creo Porque antes Hay que ser realistas El drag nació El travestismo Antes de los drags Vinieron los travestis Y ellos caminaron Para que nosotros Pudiéramos correr Sí, claro Entonces Viene desde entonces Ese concepto De que Ah, se quiere vestir Como una mujer Se quiere ver como una mujer Es una sátira Porque Se burla del concepto Que se tiene De una mujer atractiva O exagerada O lo que quieras Pero Hoy en día Ya tiene un peso Mucho más grande Como para decir Es que esto es lo que quieren Ya no es lo que queremos Ya es Va muchísimo más allá De verse como Porque ya hay drags Que hacen animales Que hacen varones Que hacen mujeres Que hacen seres no binarias Que hacen Pokémones O sea Si hay Entonces Plantas Hay drags que hacen plantas Insectos Yo sigo una Yo sigo una en Instagram Que no me acuerdo como se llama Está fuerte Pero hace insectos Está elegantísimo Te aconsejo que mires El drag de Nina Bonina Brown Ok Esa tipa Iconica La primera vez que yo la vi Y me quedé Oh my god Ok Así Tiesa Tiesa Así Me hice un death drop Así Pero es que Tiene un concepto de drag Muy único Fíjate Cuando la vean Cuando la veas Ahí la buscan Si me parece curioso Que eso lo comentas Porque Como te digo Ahorita estaba viendo Este Una temporada de RuPaul Como para entrar en calor No investigar Claro Como hago mi tarea siempre Y en una parte Mencionan que En un momento se me olvidó Que tú eras hombre ¿Sabes? Y es como Ok Entonces Si se está Semejando como a lo que sería Una mujer ideal En teoría O haciendo la sátira En realidad ¿Qué es lo femenino? Me llegó esa pregunta De que Ok ¿Por qué terminamos esto Como algo femenino? ¿Y por qué no? Eso tiene mucho Va de la mano Con ciertas cosas Que te he dicho Y es que Por ejemplo Me comentabas Que es una temporada Ya de las de antes Y pues el concepto Ha avanzado mucho Desde entonces Entonces Claro que antes Se tenía un concepto Muy diferente Y se hacía un drag Muy diferente Al que se hace ahora Este Yo Me puedo considerar De cierta manera Un drag Aún Dentro de la caja De lo considerado ¿Cómo se ¿Cómo es esta palabra? Como básico Como un drag No básico Porque el drag No puede ser básico ¿Sabes cómo? Sí, no Es más bien Este drag Más ¿Cómo se le dice Cuando las personas Son muy Conservador? Ok Es un drag más conservador Porque yo Mi drag va de ser Súper así De que Y a la línea Y así Pero tengo Tengo mis lados Fuertes Y tengo Mis salidas De esto Sí Pero hay dragas Que realmente Viven como pokémones Entonces Por eso te digo Dentro de lo Dentro del concepto De verse como una mujer Tal vez yo entro en eso Pero para una persona Que ni siquiera Tiene intenciones De verse como una Entre comillas Es porque no hay No hay una imagen Que te diga Cómo es una mujer Realmente Este Dentro de ese concepto Pues ellos no caben Porque ellos dicen ¿Cómo me dicen Que yo soy un travesti O que quiero verme Como una mujer? Si yo ni siquiera Me visto de mujer Ajá Entonces Por eso te digo Que va de la mano Porque hay drags Que no se visten Como mujeres Entonces ¿Cómo podemos decir Que ser drag Es cierto concepto Relacionado De alguna manera Con la feminidad Si hay drags Que ni siquiera Hacen Hacen conceptos femeninos O se basan en ellos Y por eso te digo O sea El concepto Se cambia Según La persona Que lo esté Viviendo Siempre y cuando Sea de una manera Respetuosa Y abierta Porque el concepto De drag Es como la actividad misma No tiene un límite ¿Y cuál sería la diferencia Entre Entre tu drag Del drag De otra persona? Las vivencias La manera de De querer salir En qué te basas En qué te inspiras A dónde quieres llegar Con ello Por qué lo haces Qué quieres lograr Todo esto Forma tu drag Desde que tú eres niño Probablemente formas tu drag Sin darte cuenta Vas juntando gustos Por ejemplo A mí me gustan mucho Las mujeres fuertes Ok Las mujeres que cuando las ves Dices Wow Esa mujer Te pega Está fuerte Está choqueante Ajá Entonces Me honro De decir Y me lleno la boca Diciendo Que me gusta Hacer drag Para dar un tributo Y representar A todas estas mujeres Que son súper fuertes Y que muchas veces Son juzgadas Por Por Denotar Esa fuerza Y esa imponencia Y claro que a Rose Se le han sumado Muchísimas otras cosas Porque Rose Empezó basándose En otras cosas De hecho Este Yo también hago De hecho yo soy un payaso Ok Yo soy un payaso De la moda Yo Mi concepto está basado Mucho en la moda Y En En las payasadas Porque realmente Yo empecé haciendo Maquillaje de payaso Sí Y me gusta maquillarme Como payaso Y no me molesta decir Que soy un payaso Porque me encanta Ajá Y Entonces De eso va mi drag O sea yo Más que Más que bonita Soy payasa Entonces Por eso te digo Más que bonita Soy payasa Creo que ese pedazo Está bien para un meme Más que bonita Soy payasa De hecho Fue una frase Que dije en un concurso Que estuve Y me acuerdo que dije Más que bonita Soy payasa Y la gente estaba como De que Oh Así que se empezaron A cagar de risa Pero Pero es verdad O sea Soy más payasa Mi concepto va más de eso Lo que ustedes ven aquí No sé si verán algo bonito o no Pero definitivamente no es payaso Pero es parte de lo que tengo dentro Y es parte de lo que Rose expresa En cambio Habrá otros drags Que también A lo mejor se ven como yo En cuestión de feminidad Pero Su concepto no No va de ser otra cosa más Sino que es lo único Que quieren hacer Verse así Y está excelente Ajá Me explico Entonces se tiene que Como alguien Se le ocurriría relacionar A una A una modelo Muy bonita O lo que quieras Y como que grandota Y así Con un payaso A nadie se le va a ocurrir Entonces cuando la gente Abra la boca Y la gente se queda como De que Como que no es la mujer Que estamos viendo Calladita Cruzadita De piernas al fondo Ajá Con decirte que hay Hay amigos De mi comunitrans De mi comunidrag Este Que me dicen Que cuando estoy en drag Actúo más como varón Que cuando no estoy en drag Ajá Y es como que O sea Ni siquiera yo me doy cuenta Y es porque viene de lo mismo Tú me ves Como una persona cualquiera Y quizá me asocias Con cierta feminidad Porque no dejo de ser Una persona homosexual Entonces Pues Quieras o no Y Pero cuando estoy en drag Pues no soy una mujer Entonces no dejas De relacionarme Con cierta masculinidad Y es esa Ambigüedad La que me encanta Y la que dices así como De que Oh Ayer no eras Ayer no eras mujer Ajá ¿Sabes cómo? Y Y Esa Esa Sensación que causan la gente De a veces que se ponen hasta chinitos Así de que Se les pone la piel de gallina Porque es como que ¿Qué onda? O sea Hace rato Yo estaba viendo a Jesús ahí parado Y de repente llegó esa mona De dos metros ¿Y qué pasó? Entonces Esa sensación La que me encanta Que la gente sienta Y Y puedo causar muchas otras cosas más Porque yo también hago show Yo también Me aviento mis brincos viejos Y Y está padre Hay otras dragas que le gustan más las fotos Hay otras que les gusta Nomás estar sentadas ahí Y también se respeta Otras nada más se maquillan Y listo No se visten Y así Hay de muchas ¿Qué me dijiste ahorita que a ti no te gustaba El talk? No se conocía en español No me gusta ¿Cómo se conocía en español? No me gusta Montarte Pues le dicen de muchas formas El montarte La chukis Encaramarte los huevos Pues ya Sí, básicamente cubrir tus genitales Pues no es Ni cubrirlos Ni siquiera te los cubres Haces otra cosa más fuerte Pero a mí no me gusta A mí no me gusta Es una actividad atroz Es una Amigos Escuchen bien lo que les voy a decir El drag Es un deporte extremo Sí, te lo dije Y es cierto El drag es un deporte extremo Tony Hawk Tieso No, no, no Es que de plano Los vengadores me tienen miedo Yo creo O sea Con esos trajes tan ajustados Esos tipos Dessearan Es que la neta A mí no me gusta A mí no me gusta Montarme Hacer drag De por sí Es una actividad muy difícil Como para estar aguantando Dentro de tu cuerpo Tus genitales Y traerlos allá adentro Y que se muevan Y ay no No sé si la gente sepa Qué es hacer el talk No sé si sea necesario Que lo diga Creo que sí es necesario Que estaba viendo un video Cerca de eso Y ya sacaron como que Una prenda Que te ayuda A tener todo ahí Sí, sí, sí Justo porque hay gente Bueno En la temporada que vi Había gente Que estaba patrocinando Con cinta Masking O sea Para hacer el talk ¿Sabes? Para la peluca O sea Entonces me hizo padre Que ya hayan Progresado en su manera De no sufrir tanto Ay qué fuerte Pues es que mira Si sigue sufriendo Simplemente es más seguro Para hacerte el talk Básicamente Lo que tienes que hacer Es suscribirte Es seguir Es seguirme Sí, totalmente Si no estás suscrito En este momento Por favor Te recuerdo que te suscribas Y te vamos a hacer un talk Y si no te suscribes Eres oficialmente considerado Como una persona Homofóbica Transfóbica Como Racista Clasista Y ya No, claro que no Este, bueno, sí Es que mira El talk Básicamente Es tomar Tus genitales Y Meterlos Dentro de tu cuerpo O sea, literal Para los hombres Que estén viendo esto O las personas Que tengan testículos Ajá Que han vivido Esa experiencia Por accidente Pues cuando es A propósito Sí, cuando es accidente Es horrible Ya sé O sea Ah No te es Literal Los metes en tu cuerpo Literal O sea, adentro Y ya que están dentro Tomas En donde estaban Y tomas tu Ajá Tu pisporrita Y la jalas Hasta donde llegue Hasta donde El cuerpo aguante Hasta donde la naturaleza Te haya regalado Y ya que está así En cintas Literal Pones capas de cinta A veces ponen una toallita O un papel O algo que Que haga que Que la cinta no lastime Pero en sí Se pone esa cinta A veces pone otros tipos De pegamentos Y encima de esas capas de cinta Ya va cierto calzoncito Cierta prenda Que a lo mejor Tú hechices ahí Para Para hacerte tu Tu talk Que le dicen Pero es una actividad Bien astros Se escucha Muy innecesaria Se escucha No, no solo No sé si se escucha Lo es Y se siente innecesaria Neta Es una actividad Horrible ¿Y por qué la gente Lo hace? Se suscriben O sea La neta No sé Yo les he preguntado Y yo les digo O sea si hay gente Que sí lo hace Claro Ok Te sorprenderías De las personas Que se montan Porque no nada más Las dragas se montan Ok Lo dejo a conciencia De la gente No nada más Las dragas se montan Amigos También actores También personas trans O simplemente personas A las que no les gusta Que se les note ahí Yo no tengo problema Yo soy drama con rama No Yo no tengo problema Con que eso se note La verdad Yo estoy muy a gusto Con lo que Diosito me dio Yo no quiero esconderlo Ni taparlo Ni nada Ok Aparte de que hacerlo Es muy peligroso ¿Ya lo has intentado tú? No lo he intentado Ha ocurrido Y no Es que neta Te lo juro Que ha sido Lo más O sea De las peores experiencias Que he tenido Y mis amigos Que lo hacen Es como que Uy no ¿Por qué? O sea ¿Por qué lo más? Sácatelos Sácatelos O sea Porque literal Estás así como Todo ese rato Todo ese rato O sea Imagínate Traerlos adentro Y luego un sentado Y no te puedes sentar Bien No puedes Ir al baño O sea Las dragas no vamos al baño Las dragas no orinamos No nos vamos nada Las dragas no vamos al baño Las dragas a veces comemos A veces no Yo no he desayunado O sea A la madre Ajá Es que Ay no No hagan dragas No es cierto No si hagan dragas Está muy padre Es un deporte extremo Es un deporte muy extremo Mejor hagan motocross O sea Mejor Váyanse a las olimpiadas Y van a sufrir menos Y quizá ganen una medalla Yo creo que una draga Podría ganar una medalla Porque Ser draga Tienes que tener Condición Tienes que tener Resistencia Tienes que tener Mucha audacia Tienes que tener Flexibilidad Incluso O sea Neta Que ser draga Es un deporte muy extremo Y lo recomiendo Tanto como no lo recomiendo ¿Por qué? Porque Yo lo recomiendo Como una experiencia Pero no recomiendo Ciertas cosas Como por ejemplo El talk Que se tiene acostumbrado a hacer Porque es que son Unas atrocidades Que yo me quedo ¿Qué más has escuchado? La iglesia le teme Al drag Con razón le temen O sea La iglesia Los castigos De la santa inquisición Le tienen un miedo Al drag Se hizo un octavo Pecado capital Totalmente El drag debería ser Un octavo pecado capital Pero pues yo encantado Estar aquí pecando ¿Qué más hay? ¿Qué tú dices? A la madre Eso está un poco Fuera de cualquier Este Lugar sano Para un ser humano En el drag Ajá ¿O crees que eso es lo más? Pues mira No tienes que andar En tacones a fuerzas A mí me encanta Y yo entre más alto El tacón mejor No tienes que andar Pero no tienes que andar En tacones a fuerzas Pero Acepto Y reconozco Que Si tienes que tener Cierto control De con qué caminas Porque La mayoría de las dragas Usamos tacones Entonces Usar tacones También puede ser Muy doloroso Peligroso Más si haces show Yo me meto unos brincos Que Uf Pero Hay otros quienes No lo hacen Entonces les es más fácil Andar en tacón Hay otros quienes No soportan el tacón Y usan otras plataformas Y demás O hasta tenis O botas Ajá Pero Pues Pues es que Son muchas cosas Que yo te diría Pues mira Los tacones son muy difíciles De soportar Montarte es un pecado Este ¿Qué más? Cuando Hay quienes se encintan También las boobies Como para hacerse una ilusión Y luego se las maquillan Y así A mí no me gustan las boobies Entonces yo no me hago nada Pero Pero tengo un amigo Que se encinta las chichis O sea Se encinta aquí el pecho Para Literal Para resaltar Las chichis Para que se unan Y se compriman Y se sienta Como un busto Femenino Este Y cuando Ay no Le salieron unas llagas Cuando se quitó la cinta Por eso les digo Es que Ay no Es que ojalá Que empiecen a sacar Productos para dragas Porque La vida La vida no está preparada Y el universo No está preparado Para empezar a Iniciar con la mercadotecnia Drag Pero Aquí Yo creo que en ningún lado Porque fíjate Que no he conocido Nadie A nadie que fabrique Productos Específicamente para dragas A menos A menos Otras dragas Que por ejemplo Peinen Pelucas Super estrafalarias O de que hagan pestañas Yo hago mis propias pestañas O el toque Que te decía La prenda O esa prenda O sea como tal No se venden Como una Alguna marca Que lo haga De que Ah esto es para personas Que practiquen Si sabes Que no es como que Mi top Gucci Y como que Los dos metidísimos Y aquí de que Pues no Entonces Por eso te digo O sea No solo aquí En muchas otras partes La vida es que la vida No está preparada Habrá lugares preparados Para la homosexualidad O para muchas otras cosas Pero es que para el drag Todavía está pesado Pero igual viene de la mano ¿No? O sea Son parte del movimiento O dirías que es distinto Son parte del movimiento Pero siguen siendo Una comunidad Rezagada De otra comunidad A ver Mira Contexto Yo soy El rezague Del rezague Del rezague ¿Por qué? Porque Fui rezagado De una comunidad heterosexual Heteronormada Por ser homosexual Ok De ser Homosexual Por ser una persona Con tendencias femeninas Otra Es rezagar Y de las personas Con tendencias femeninas Es otro rezague Porque hago drag ¿Qué sentido tiene ese? Bueno Quisiera saberlo Quisiera entender A la gente que hace eso Y te voy a ser sincero Y aquí es donde entramos En un tema Yo creo que muy fuerte Dentro de todo esto No, pero está bien O sea Para eso es este espacio Ahorita está este espacio Tú puedes decir lo que quieras Ya sabes Quisiera caber en mi espacio Cada que eres drag No se No quiero Por ningún lado amigos Ayuda Ok, sí Ese es tu espacio No, sí Es que mira A lo que me refiero Con que entramos En un tema fuerte Es un tema serio Porque No se trata Nada más de plumas Perfume y diversión Este Yo como te acabo De comentar Todo esto Del rezague Del rezague Del rezague Sí Yo tengo muchas Ventajas Y privilegios Por haber nacido De una manera Acomodada Y de una piel Clara De ser una persona Que cumple con ciertos Estereotipos Que a la gente Pues no le No le molestan Tener educación básica Tener una educación básica Tener acceso a recursos O sea Claro El privilegio blanco Sí, el privilegio blanco Entonces Todavía por eso Soy privilegiado Y aún así No gozo De los privilegios Que goza Cualquier otra persona Heteronormal Por eso te digo O sea Imagínate por una persona Negra Femenina Drag En México No hombre O sea No No te es Imagínate ser O sea Literal Ropold una vez dijo algo Que a mí me marcó mucho Que dijo Fui rezagado De la comunidad Por ser negro De la comunidad negra Por ser homosexual Y de la comunidad homosexual Por ser demasiado femenino Y aquí estoy De pie Y Rupold es millonario Es de las personas negras Con mayor influencia Y la draga Con mayor influencia En el mundo La más famosa del mundo Yo creo Entonces Y de las personas negras También más famosas Fuera de drag Por eso te digo O sea Y ahorita es éxito O sea Cualquier persona quisiera Estar a un lado Yo A mí me encantaría ¿Sabes? Sí A mí también Es que llegar aquí Hello darling Oh my god Y te imaginas Me lo imagino Y me sento así como Tieso O sea Así que Pero es que sí Es que neta Rupold es una cosa Es una eminencia Completa Claro Sí una draga normal Yo cuando veo una draga Yo me quedo Imagínate Rupold Y es sobre todo Un representante Del drag En general O sea Yo siento que cualquier movimiento Tiene que tener De a fuerzas un representante Porque ese representante Tiene que saber Exigirle a las personas En las que está tratando De influir O de cambiar Tiene que saber Él expresar Realmente lo que conlleva El movimiento Tiene que tener Mucho carácter La razón El motivo Totalmente Tiene que ser una persona Con mucho carácter Personalidad Este Valentía Y con valores Sobre todo Entonces Mira Rupold de hecho Tiene un término Muy fuerte Que dice que una draga Completa Tiene que ser una draga Que representa el cunt Cunt como tal Es cierto insulto Tengo entendido Pero en realidad Pero en realidad Él lo representa Como Como las siglas De charisma Uniqueness Nerve Ok Y son Se mofa De este insulto Para apropiarse De él Y convertirlo En algo Que nos empodera Y es Una Te lo juro Que es algo Que me llena Y que siento Que es maravilloso No lo había notado Fíjate O sea Después de toda la temporada Diciendo eso Todos los episodios Nunca me había quedado el lente De que son las siglas De la palabra esa Son las siglas O sea Son las siglas De charisma Uniqueness Nerve Talent Entonces ¿Por qué? Porque yo sí me siento Tan maravillado por ello Porque La única manera En que las personas Homosexuales Hayamos sobrellevado Tantos insultos Tantas Actividades Denigrantes Es No gracias a que la gente Lo entienda O deje de hacerlo Porque no lo han dejado De hacer Pero ahora Nos apropiamos De las cosas Que antes Sentíamos Que nos denigraban Y las convertimos En algo que nos empodera Y que nos ayuda A decir sí Y Ajá Sí Pasó con varias palabras Como la J word La N word También Es que Miren Vamos a decirlo Como lo básico Lo mundial Y lo que toda la gente Entiende Y que hasta mi hermana Se pregunta ¿Por qué lo tomamos Como si fuese algo bueno? Y es que lo es La palabra J Mira La persona gay Yo soy una persona homosexual Pero la persona gay El término gay Es realmente un término Que los dandis E hijos de De riquillos Se trajeron de De ciertas áreas europeas Tengo entendido Este Donde sí era aceptado O visto de una mejor manera La homosexualidad Pero aquí en México Yo siempre he sido Una jota periférica Sí O sea Yo Yo Eres un joto Y es como Está bien O sea es como Sí Y que la gente Te diga Jota Es como Ok Sí Es como Gracias Es de que sí Yo lo supe primero Que tú O sea es como Y la gente es como Y por ejemplo Hay gente que me ha dicho ¿Cómo es que tú Piensas Para apropiarte de eso? Y es como Es que no nada más Es la necesidad De burlarte De la persona Que te lo dice Es esa Es esa valentía Y esa conciencia De reconocer Y decir Es que Nunca ha sido un insulto El insulto Es la manera en que lo dices O de qué manera Está dedicado una persona Si No es la misma Que yo me diga jota A mí mismo Porque sé que lo soy A que tú me digas Jota con intención De lastimarme Claro que Si esa persona Lo hace con esa intención Yo lo voy a ver Como un insulto Aunque realmente No lo es Es como cualquier otra palabra Si yo digo Es que soy un tonto No es la misma Que tú vengas Y me digas Es que eres un tonto ¿Sabes? No es para nada la misma Entonces Hay que Nosotros nos empoderamos De esta palabra Y dijimos Es para nosotros Y esto somos Y si nos lo dices Pues para que te cale más Y que te dé más coraje Porque aquí estamos Y somos otros Y búscate otra palabra Para que nos digas Porque no lo vas a lograr Con esa Y pues imagínate Cómo se quedan todos Cuando les dices Si soy Se quedan así como ¿Y ahora qué hago? O sea No tienen otras salidas De que Ya le dije Joto ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea ¿Qué hago? Imagínate O sea ¿Y qué se siente ver eso? Ese pánico Es que realmente Su cara es como de Es como de Es pinche Joto ¿Sí? Y se queda como el sonido De Sí Así Pues así se quedan O sea Es como de Bueno ¿Y ahora qué le decimos? O se quedan así como de Y se van Y es que a mí Como te digo He tenido He corrido con la suerte De que no se me ha discriminado Tanto por esto Sí Te lo digo Por el drag No tanto por el drag En general Por todo Siento que tuve mucha suerte Este En ámbitos sociales De mi privilegio Vaya Pero Pero Reconozco que estoy rodeado De gente que no Siempre corre con esa suerte Porque Porque Le falta Uno de estos Privilegios De los que Cualquier persona puede gozar Porque quizá no es una persona Lo suficientemente clara O lo suficientemente Masculina O lo suficientemente Lo que quieras ver Que lo consideres como algo positivo Y una de estas cositas Que te falte Ya es un detonante De qué tan mal te van a tratar Al lado de otra persona Que es lo mismo que tú Y que vale lo mismo que tú Claro Pero ellos no lo consideran así Y es muy doloroso Ver a una persona Al lado mío Que es lo mismo que yo Vale lo mismo que yo Y se identifica igual que yo Y Y lo tratan peor que a mí Es como Ay Es Ay Me da mucho coraje Porque es Es que es un tema muy fuerte Es como Ay güey O sea ¿Por qué? O sea Qué mamones Qué necesidad Qué necesidad Es Está bien Miren A mí díganme lo que quieran No me importa Pero cuando ves Que le están diciendo Al de lado Y que no Y que es difícil Para otra persona Defenderse Es como Ay ¿Cómo le hago Para que Para que la gente Porque Ni siquiera Es como que Te puedas defender Tan cómodamente Porque la gente No te culpa Por cómo actúas La gente te culpa Por cómo reaccionas A los actos de otros Claro Entonces La gente No va a culpar Esa persona Que te dijo Joto Que te gritó Puta en la calle Que te quiso hacer algo La gente te va a juzgar A ti Por reaccionar De manera negativa A los actos Tan feos Que te quisieron hacer Entonces Es todavía Muy difícil Defenderse De una manera Que yo considero Justa Que es de una manera Ruda Y fuerte Y no me importa Que la gente Me diga Que quiero ser un violento O algo así No es que yo quiera Golpear a alguien Pero yo no voy a dejarme Que me golpeen Nada más Porque Por no convertirme En una persona violenta Sí ¿Sabes? Y por eso mismo Vuelvo al inicio De todo esto Te apoderas De ciertas cosas Que las personas Creen que te van a dañar Para que no te dañen Y no tener la necesidad De llegar al punto De coraje En el que explotes Y hagas algo Por lo que después Te culpen Y que es como La persona mala Ajá Como es Apropiarse De todos estos insultos Y decir Sí ¿Y qué más tienes Para decirme Más inteligente Que eso? Y una vez que ya No tienen algo más Recurren a otras cosas O se van O Tratan de violentarte Y es que Ese es otro De los problemas A pesar de que Uno puede salirse Con la suya Al mofarse De todos estos insultos Cuando esa persona Ya no tiene más salidas Lo más probable Es que recurra A querer A golpearte Al querer agredirte De otra manera O al meterse O al meterse Con otros defectos Tuyos Por ejemplo Que se metan Con tu cuerpo Que se metan Con tu familia Que se metan Con tus amigos Que viene Del lado Con lo que te digo De que La persona que está Al lado de ti Y cómo la tratan O se mete Con ciertas inseguridades Ajenas Al tema Con el que no te pudieron ganar Sí O simplemente Te ataca físicamente Sí Ahí sabes Cuando la otra persona Ya definitivamente Perdida O sea Que no tiene argumentos Para decirte otra cosa Se tiene que meter Con lo único Que le queda disponible Que es tu físico ¿Y qué pasa Cuando Cuando Hacen eso? ¿Qué pasa Cuando Tú no reaccionaste Violentamente Y aún así Vas a terminar Tirado En un costal En la sierra? ¿Qué pasa Cuando Tú reaccionaste De una manera Lo más positiva Posible Para que la persona No te dañara Y te encuentran En tu departamento Donde vivías Solo Sin molestar a nadie Apuñalado Es como ¿Cómo te lo digo? Esa sensación Y una persona Normal Siento que siente feo Quizá no Al pensarlo Una persona Como yo Que mañana Puede estar así Es como Güey ¿Qué Qué Sarra? O sea Es la única manera En que lo puedo escribir ¿Qué Sarra? Que no puedo vivir Con la seguridad De que la semana Que viene Voy a estar sentado Aquí Otra vez O en mi casa O comiéndome Un huevo Con chorizo O sea Es como No tengo Esa seguridad No la tengo Y la gente Se queja De que somos libres Y que queremos Ser muy libres Y que hacemos Un desmadre Y que la comunidad Que ella Hace un desmadre Güey Queremos celebrar Nuestro orgullo Porque mañana No vamos a poder Probablemente O sea Es como ¿Cómo te cala güey? Tú vives Todos los días Tú vives todos los días De pachanga Cada viernes En media pandemia Te vas a Vallarta O sea Te vas a Pones estados De fuga A los antros Sin marcas Porque no quiero No me han patrocinado Y nadie te no jalaría No vamos a decir nombres Pero te vas a los antros Este Y es como Poniéndote hasta la madre Sin preocupación alguna ¿Sabes? Claro Pero no Él está mal Porque es un joto Y porque Salió en Un chorrosa A la calle ¿Sabes? Porque se depila las piernas Yo vi que se depila las piernas De seguro Los huevos también Eso está muy mal Se hizo el talk Se hizo el talk Esa persona está muy mal Tenemos que ir A golpearla Justo ahora Y vamos a ir a buscarla Vamos a tomarnos el tiempo Como personas heterosexuales Que no tienen otros problemas Para buscar dónde vive Ver con qué la podemos matar Tratar de ocultar la evidencia Y si no la ocultamos No importa Porque al gobierno No le interesa Que se haya muerto Una persona LGBT Porque al gobierno No le importa Entonces Ni siquiera se esfuerzan Por esconder el arma Por no dejar huellas Y no es que quiera Que lo hagan Porque eso es peor Pero es como un No tienen ni esa necesidad Qué tan privilegiada Es la persona heteronormal Como para que no tenga Ni siquiera la necesidad De esconder Las evidencias De su crimen Es como Güey Ay qué mal Qué mal estamos Me quiero reír O sea siempre el hecho De tú tener que ir a matar a alguien Porque no tienes otra cosa que hacer Es como que ¿Qué te iba a hacer? ¿Qué te iba a hacer? O sea Métanse esto en la cabeza A las personas homosexuales No nos interesan Los heterosexuales No nos interesan O sea No nos importan No queremos meternos En sus vidas No nos interesa Si les gustan o no Las mujeres O los hombres O lo que les guste Somos los primeros Que luchamos Por aceptar Y ser aceptados En una sociedad Somos los últimos Que los vamos a juzgar Por ser lo que son Claro Ahorita hay mucha burla Y hay mucha carrilla A los heterosexuales Y todo lo que tú quieras A los fifas Sí A los bugas A los fifas A los como les quieras decir Pero realmente No nos sentimos así O sea Ay qué zarra güey Que te afecte más Que te digan el fifa O sea que te digan joto Qué zarra que les afecte más Porque es como un Bueno Acepto que no está el todo bien Pero Aguántale O sea aguanta mana Tú también Todos en algún punto Incluso hasta yo No me libro de eso Si te cada eso Es por algo al chile O sea Así es sencillo O sea ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te molesta Que yo me dibuje chichis? O sea Ni siquiera las traigo dibujadas Pero ¿Por qué te molesta Que yo me ponga tacones? ¿Tú vas? ¿Tú sabes andar en tacones? ¿Por qué te molesta Que un hombre Ame a otro hombre? ¿Te dan celos? Ajá O sea ¿Por qué no puedes decir Que otro hombre es guapo? O sea ¿Tú también quieres? ¿Por qué te molesta que te digan? Es que ¿Cómo sabes Que te gustan los hombres? Si no has estado con una mujer ¿Tú ya has estado con otro hombre? Ajá Dime Dime algo que yo De lo que no me he enterado Y no me has dicho O sea Sí, sí Hay muchas incoherencias Hay muchísimas Pero pues nadie los va a culpar Porque son personas heterosexuales Y son privilegiadas Nadie los va a culpar Ni los va a ver feos Los demás van a reír Y tú vas a quedar Como la burla Que has Con la que has luchado Por no hacer Y si eres una persona Homosexual Que no se identifica Con nada De lo que he dicho Con absolutamente Nada de lo que se ha platicado aquí Pues déjame decirte Que ser homosexual No te quita lo homofóbico Ni lo misógino Ni lo machista Ni nada Porque eso no te quita nada Es Todo Es en base a tus valores Y si entonces O sea de plano Si nada de aquí Te hizo click Sí o sea Si nada de aquí Dijiste jaja Así soy De plano De plano De plano De plano Es porque Vives en una burbuja De privilegios Porque a toda persona homosexual Le ha ocurrido esto No solo en su familia En la calle En la tienda En cualquier parte Aunque sea mínimo Aunque sea de ti Viniendo de ti mismo Te ha pasado Y si no te identificas con eso O nunca te ha pasado Es porque realmente Vives en una burbuja De privilegios Y no pasa nada Que no te identifiques El problema es que Te mofes de decir Esta persona no me representa Como homosexual Porque a mí no me pasan Estas cosas Es como Es que tú no eres todo Sí Es como el movimiento feminista Que había gente Que decía A mí ellas no me representan Y es como Claro Es como No me importa Es como que Yo no vivo Queriendo representar A los homosexuales Yo los represento Porque ellos Se identifican conmigo Tú representas A la persona Que se identifica contigo Y si yo no te represento No hay problema Pero no lo externes Como si fuese algo malo El que alguien diga Que se siente representado Por una persona Que hace tal cosa Que tú no Sí, bueno Es como si yo llegué Y tengo un problema Porque el otro día Me pasó esto Ah, tú no me representas Sí, o sea Es como que Tú no me representas Como persona heterosexual Yo no juego FIFA Me molesta Y me denigra Y considero heterofobia Que tú me Así, o sea Es como que No tiene sentido Alguna Ajá Es esa sensación De incomodidad De cringe Y por eso Entiendo el peso De que tenga que existir O se haya creado Como esta Contraparte Del de que No hay que tener géneros Al Sí, hay que hacer más géneros Porque entiendo que Cada persona Busca estarse Identificando con algo Y entre más personas Te conozcas Te sientes como que Identificado Te sientes en En tu lugar ¿No? Sí, es que también Tienes mucha razón Porque Porque es la manera En la que tú Aprendes a A lidiar Con lo que eres La primera El primer paso Para lidiar Con lo que eres Es Aceptarlo No No identificarte Como con algo O sea La primera La primera parte Es aceptarlo Es decir No sé lo que soy O sé lo que soy Pero no importa Porque así me quiero Que es la parte Más difícil De hecho Pero 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 Es el primer paso A todo esto Entonces tú ya Que tienes eso No importa Si te identificas O no con algo Y si te quieres Poner una etiqueta Para Para encajar O para sentir Que perteneces A cierta área Está perfecto Es que yo siento Que al momento De que tú te identificas Con otras personas Te sientes seguro En ese espacio Totalmente Y O sea Viniendo Por ejemplo Hay gente Que no tiene Esos privilegios De hombre blanco O heterosexual De clase media Tiene que encontrar Como que Un lugar seguro Para él mismo O ella misma O ella misma Es como cualquier otra persona Con gustos Si tú por ejemplo Te gusta leer Y vas a un club de lectura Y dices Yo soy una persona Que soy un lector Es exactamente lo mismo Es exactamente lo mismo Solo que a escala Muy diferente Sí totalmente Contigo Contigo Con persona Ajá Sí claro No yo sé Pero es una comparación Para que se pueda entender Para que se pueda entender Porque es como Lo haces Porque sabes que es la manera En la que perteneces Y sientes ese valor De pertenencia No lo haces Porque realmente Te interese Tener una etiqueta Porque a mí no me interesa Si tú entiendes O no Lo que yo soy Porque muchas veces Ni siquiera yo lo entiendo Ajá Es imposible Claro Entonces es como un A mí lo que Me interesa Es que Lo respetes Sí Y quizá A una persona normal Learte Que haya tantos géneros Y que haya tanto de esto Pero todo ha nacido Por un propósito No se hace porque Hoy se me antojó Sacarme de la oreja Otro género más Y lo vamos a meter Claro Y de hecho Para que agreguen A la bandera O a la comunidad Uno A uno de estos fragmentos De esas Comunidades Vaya Este No es cualquier cosa Hace poco Anduvo muy viral Que querían meter A los pedófilos Sí, sí, sí Y es como que Güey Tampoco De hecho lo hablamos En un episodio Con una psicóloga Y nos comentaba Que la pedofilia En realidad No era una orientación No, no lo es Es una parafilia O sea es un Totalmente Para las personas Del conaleo Como diríamos diciendo Para las personas Del conaleo Es un fetiche Por así decirlo Es un fetiche Lo es Ajá Y los fetiches No son malos Simplemente Que la pedofilia sí Sí, sí Los fetiches Los fetiches en general No lo son Van fuera de una persona Que puede decidir Por ella misma Claro Tiene un criterio propio Ya es como que Sí, ya no es un fetiche Inocente Ya no hay consentimiento Sí, no Ni lo habrá Entonces Fui Y ni siquiera fue como que Ve las personas Es pedófilas Qué mala onda Que se quieren meter En la comunidad No fue así Ellos dijeron La comunidad LGBT Quiere aceptar Las personas pedófilas Porque es como que No es cierto Nunca quisimos Porque ponen palabras En nuestra boca No queremos Si vieras todos los grupos De Facebook A la gente que está viendo esto Y que conozca la grupa No sabes la quemazón Que han hecho De gente pedófila Y lo que ha luchado La comunidad LGBT Contra los pedófilos Para que vengan Las personas heterosexuales A decir que las queremos Aceptar en la comunidad Ni a mí me aceptan Ni quieren que los metan a ellos O sea Ay no Qué bárbaro Eso a final de cuentas Termina atrasando El movimiento Totalmente O sea Es nada más un bache En el camino Claro a nivel social Y hasta político Que también es sociedad O sea Sí Pero La sociedad es el mundo Ay pero Sí Bueno sí Tienes razón Fíjate que es verdad O sea sí A nivel social Es algo que Ay no Ni para qué le decimos Yo creo que se entiende con eso Sí se entiende bastante Pero pues es Va de lo mismo Y como te digo He visto un chingo De cosas al respecto Y no me representa Como dijimos No me representa Y si me quieren linchar Por eso háganlo Pero es que Ay Ahorita hay muchas cosas Y me molesta Que haya ciertas De hecho Ese es otro tema Me molesta que haya personas Normalmente son adultos Así pedorros Cagazones Ok Que salen con esto De En mis tiempos Ay no 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 ¿Quién le importa? ¿Quién le importa? A ver cuántos mamuts Has casado Te lo juro que lo pensé Te lo juro que lo pensé Les iba a decir Tú en cuántas guerras Has sido O sea Las personas que fueron A las guerras Dime qué presidente Antes no usaba falda O sea Tú dime O sea es como que Las únicas guerras Que conoces Son las de Fortnite Y las de Free Fire Que ni sabes jugar De seguro Entonces Ay no O sea los guerritos De tazos no cuentan Me da mucho coraje Porque es como Sí es una estupidez Es una estupidez Todo respeto A la gente que Ya deja de buscar Sí total Es una Mera estupidez Es una babosada O sea Dejen de buscar Por favor Más cosas tontas Porque las personas LGBT Son muy inteligentes Amigos Han vivido toda su vida Con su mente Muy abierta Y a velocidad de la luz Ajá Dejen de hacer sentir Menos los sentimientos De una persona Así De simple Así de fácil Así de rico Dejen de hacerlo O sea Sí claro Sea quien sea Sea quien sea Ajá Es que Es que dejen Se los estamos pidiendo En buena onda O sea ¿Qué más quieren? Se los pedimos En buena onda No lo hagan No les queremos Hacer daño No les vamos a hacer nada No lo hagan Y ya Hasta los suyos Todos sus sentimientos Son válidos Todos los sentimientos Son válidos Todas las orientaciones Son divinas Y preciosas Y están ahí Por una razón Y si no También está bien Porque no tienes Por qué tenerlo O hacerlo por algo Nada más está en ti Y si lo haces Y lo sientes Ya Con eso Confórmate Así de sencillo Y si tú estás a gusto Con ser heterosexual Pues ¿Qué más quieres? Está bien ¿Por qué? Porque si tú estás a gusto Quieres que alguien más No lo esté ¿Qué clase de envidia? Entonces no estás a gusto Porque qué clase de envidia Tienes que tenerle A una persona O de celos Para que te moleste Que esa persona Se sienta bien Así como tú te sientes bien Con lo que tú eres Es una tontería Es una Es una Sí ¿Cómo es esa palabra? Es un acto Iba a ser un acto de homofobia Pero pues sí ¿Verdad? Es un acto Muy Brutal Muy grotesco Muy grosero Muy pesado No No hay que pasarse de lanza Tampoco Y si no lo entiendes O no lo quieres entender O no lo aceptas Te la pongo más fácil Está bien No lo entiendas Ni lo toleres Ni lo aceptes Pero respétalo O sea Bueno va de la mano con tolerar Respétalo Y hasta ahí No se van a meter contigo Yo Contigo Yo no voy a ir A matar a un heterosexual Porque es heterosexual Nadie lo va a hacer A nadie le importa Un heterosexual O porque te diga algo O sea O porque me diga algo No lo voy a ir a matar No me importa que me digan No lo voy a matar O sea No le voy a hacer daño No le voy a pegar Que hueva a matar a alguien La neta Que hueva Que hueva la neta Matarlo Y luego Andar ahí Que te anden buscando Y que hagan una marcha Que te jaden los pies O sea Óyeme Que te jaden los pies Ese es otro tema O sea Que se te suda el muerto En la noche Es como Muy simple hecho Hacerle daño Físicamente una persona Me causa conflicto Es que ¿Para qué? O sea Mi amigo me dio un zap Y yo quedo O sea No No lo hagan O sea No hay necesidad mínima Si no les importa O si no les Si les molesta Pues ignórenlo O sea También me molestan los mosquitos Y es como que Pues les hago así O me molestan las moscas ¿Y qué hago cuando hay moscas? Pues las espanto O me voy O si hay una abeja Y sé que me va a picar Pues me voy de ahí Si hay una araña Pues la saco No sé Sí O sea Todos tenemos como que algo Que nos hace enojar en el día Y no por eso vamos a empezar a Así de que Sí de que Saca el rifle mamá Hay una araña en la esquina Del cuarto Simón O sea Pones el código Ya te aparece el rifle Sí de que Así de que De acá saco mi bazooka Porque se me acaba de meter Una rata Así de Ajá No Si no te gustan los gatos No te es un gato Si no te gustan los perros No te es un perro Es lo mismo Qué feo tener que hacer Esa comparación Porque no somos Ni para nada Un punto de comparación Con los animalitos Que Dios los tenga Siempre Es lo mismo que pasa Con los comentarios De YouTube ¿Por qué? Porque hay gente Que tira demasiado odio En un comentario Que tú puedes simplemente Darle así para arriba Al video Y ya Eso Y ya O sea Puedes Le haces así Y le pones a la tacha Simón Y ya O le picas al botón Del medio de tu celular Listo O le O le Te sales Ajá O sea Para qué decir Dislike Ah Para qué comentas Dislike Abras el B Abras la B Abras la B Comentario de odio De 500 páginas Deja No Las personas No se toman esa molestia Ellos buscan la Biblia En internet Y la copian Y lo pegan Este Pero igual Igual si lo hacen Ay amigos Es que en el momento En que leemos Con todo respeto Ay yo ya no lo leo Yo ya no lo leo O sea Cuando yo leo Cuando dice Con todo respeto O Que No soy homofóbico Pero Ay ya no lo leo Y suelta el comentario Más horrible Ajá No quiero ser mala onda Pero Ay no El pero Nomás arruina tu comentario O sea Si no quieres ser mala onda Dale like al video Sí No pongas nada No pongas nada De hecho Me gustó Ándale Ah que padre Caritas enamoradas O hablaron cosas interesantes Ajá No sé Lo que sea O pongan algo O ponle emoji Sí pero dale like Favorece mi video Una mano así Sí O sea es como Me sentiría Me sentiría como que O pon lo que quieras Me va mejor a mí La gente ve mi video Porque tu comentario Tu interacción Favorece al video Pues miren O sea Yo no soy youtuber Pero él sabe cosas Ajá O sea si conoces gente Que va a comentar aquí feo Dile güey Aquí hay un espacio Para que comentes Todo lo que puedas Yo de todos modos Pues voy a generar dinero Con esto Ahí está Ahí está O sea ¿Qué más quieren? Es un win-win güey Miren ahí está O sea Vamos a abrir el espacio Para comentar todo Lo que quieran sacar Sea independiente O sea Tenga que ver con lo que Acabamos de hablar O no tenga que ver Pónganlo en este video Así es Ya quiero ver lo que pone En contra mía Alguien no va a leer los comentarios A mí no me dan dinero Amigos Es a él No ni a mí Pero eventualmente va a suceder Eventualmente va a suceder Ojalá que sí La verdad Ojalá que sí Porque hay tantas cosas Que están tan padres de ver Y hay gente ganando dinero Por hacer cosas que Ajá O sea Sí Ayer se hizo algo viral Que no vamos a decir marcas ni nombres Sí Pero ayer se volvió a hacer algo viral Que yo me quedé Ay güey Otra vez Ay ya 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 Por favor Por favor Estaban muertos esos tipos No tienes idea De cómo me entretengo Cuando veo memes O sea El otro día vi un meme Que dice Cuando intento Prender la cámara El micrófono del zoom El gallo atrás de mi casa This song is called Kikirikiriki Sí Ah pues Eso me da más risa Y me entretiene más Oh my god I love this song Oh my god O sea I love that song Y el gallo de que Ah pues Haciendo cosas de gallos Haciendo cosas de gallos De que Cagarte ahí No sé ¿Qué hacen los gallos? Comer Más Ajá Comentar esto No No Comentar Compartir en todas sus redes Pues Pues es que es eso O sea Me interesa más ver memes Y me divierte más Que tus comentarios estúpidos Y que zarra O sea El otro día me metí A un tic Estaba viendo tiktok Y vi que Es un tiktok de comedia Y me metí a los comentarios Y veo tantas cosas homofóbicas Porque el tipo Creo que tenía los labios muy rojos Y le decían que se los había pintado Pero ni siquiera era el tema central del video O sea La gente pudo haberse reído del chiste del vato Pero no lo va a hacer Porque no No puede No puedo Mi masculinidad frágil Me dice que tengo que ir a comentar algo respecto a su físico Yo De varón Tengo los labios Rojos O sea Rosas Entonces como ¿Qué quieres que haga? O sea Me los despigmento para ti Me los pinto beige Me los pinto beige O sea Tengo las personas rosas Hay un problema con eso O sea ¿Qué quieres de mí? Me los quito O sea Es como Cosas que Ni siquiera ellos mismos controlan O sea Son cosas que El color de tu cabello Cosas que ni siquiera controlas Y que a alguien le afecten Es como Güey Que tan mal tienes que estar Para que te afecte algo Que ni siquiera puedo hacer algo Es que para qué Por eso Ah pues volvemos a lo mismo Está bien que lo sientas Y que te dé rabia Y que te repatee Y que se te tuerzan las tripas del coraje Lo que no está bien Es que Creas que tienes el derecho O la libertad de expresión Ay no Cuando dicen eso de que Es mi libertad de expresión Y yo digo que Sí Te estoy diciendo No vamos por ahí No va por ahí No hagan eso Es muy diferente Una opinión acerca de alguien A libertad de expresión Es que Es que no Libertad de expresión Es una opinión Acerca de alguien Pero no tienes que hacerlo De una manera Cuando Cuando es algo que daña De alguna manera Mira tu libertad Termina donde los derechos Ajenos comienzan Así de sencillo Lo dijo muy bien El señor del 20 Benito Juárez Ah ahí está El derecho al respeto ajeno Es la paz Que es una diva De hecho Benito Juárez Ah es toda una diva Tiene una historia Benito Juárez Es una Es toda una diva La reina de los drags Dense Dense la Ha sido la drag más pequeña Que he existido Dense la oportunidad De investigar La drag Ay Dios mío Pues es que Hay chistes que la gente De que mencionamos No va a entender Bueno pues es que miren Hay muchas cosas Que ustedes Se asombrarían mucho Hay una película Que vi hace poco Que me recomendaron mucho Que creo que se llama El baile de los El baile de los De los 40 De los Algo así Me van a Me van a Me van a Cancelar por esto Pero hay una película Creo que está en Netflix Que es mexicana Que básicamente Relata la historia De un político Importante Que está por casarse Con una mujer Hija de otra persona Importante En las fechas De la No sé si era la revolución O la O lo que sea Este Sí Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Este Pero El caso de esto Es que esta persona Es homosexual Escondidas Y asiste A un Estaba Estaba en hechos reales Cabe recalcar Y asiste como a un Como a un club Que se llama Los tantos Que son una cantidad específica Y hacen un baile Cada tanto tiempo Y hacen cosas muy locas Eso ya no lo voy a mencionar Pero el punto de esto Es que Al final Ahí pasan cosas muy feas Y No, no spoilees No, no voy a spoilear Pasan cosas muy feas Pero tiene que ver Con Benito Juárez O no Es Viene de la mano Porque son cosas Que tú dices Deja de decir Como adulto Que esas cosas No pasaban Porque pasaban Cosas peores Ajá Solo que nadie sabía Solo que nadie sabía Y los que sabían Mataban a esas personas Y era peor Que ahorita O sea O sea Oye Antes llegaba un vato Y decía Esa morrita de 13 Me gusta Vamos a casarnos Es como ¿Cómo eso va a ser Más normal Y más Y mejor aceptado Que decir Que me gusta Un vato De mi edad Perfectamente Entonces es como Y no hago Y no hago nada al respecto Ese hombre va a obligarla A casarse con él O la va a embarazar Para que su familia Haga algo del propósito O ambas Yo no voy a hacer algo Yo no voy a hacer nada Yo no les voy a decir Me gusta Y ya Me voy a ir a mi casa O sea Así Y me voy a terminar De pintar la boca Es como No va a pasar nada No va a pasar nada Entonces Y no No va a ser bien visto O sea Ni siquiera lo puedo decir En voz alta Con comodidad Ni siquiera en mi casa Lo puedo decir en voz alta No me imagino Cómo llegaste aquí Pintado Ah mira Es otro tema Es otro tema Cuando Es que es parte De ser difícil De ser De ser difícil Es parte de ser draga Es otra parte Es otra dificultad El transportarte Cuando eres una persona Tengo 19 años No soy un adulto Perfectamente Independiente Entonces es como Un estudio todavía Todavía Y se atravestir Es muy caro Entonces es como Hay ciertas cosas Que a las que Ya estoy acostumbrado Y que gracias a Dios Se me presta la manera Para hacerlas Pero Que aún así No dejo de aceptar Lo difícil que es Y gracias al cielo Que no sé por qué Fíjate Vivimos en Mochis Es como Yo diría Sinaloa Sabes Sinaloa El pelo aquí en el pecho Tienes marcado Sinaloa Bueno No quería decirlo en voz alta Pero ya me acusaron Este Es que Es esta Es esta como Es la dificultad De salir a la calle Y que te digan Cualquier cosa Y no es que Este Está mal que te lo digan Y no es que yo no aguante nada O no es que yo no pueda Sobrellevarlo Pero es como Un ¿Qué necesidad hay? ¿Y por qué me vas a atormentar? ¿Sabes? Así es sencillo Perdón Es como Si yo por ejemplo Ya Ya entrando en En el tema Venirme para acá Fue muy fácil Fue muy sencillo Este Pues Prendí mi Uber Me vine ¿Sabes cómo? Llega la dirección No me dijo nada No me dijeron nada Nadie Nadie me volteó a ver Pero yo Por eso te digo Que he corrido con esa suerte Y yo A mí nadie nunca me ha dicho nada Ni un Uber me ha tratado mal Ni me han negado El acceso a algún lugar Ni me han Para nada He tenido una respuesta Muy positiva Muy muy positiva Yo estoy asombrado De la respuesta Que he tenido en redes sociales Y en Y en La sociedad En la que De la que me rodeo Sí Estoy asombrado Pero No todos corremos Con esa suerte Porque yo sé Que hay ciertos lugares En los que Tal vez no me ha ido mal Pero sé perfectamente Que hay lugares En los que sé Que si voy Seguramente que me vaya mal Sí Aparte que es una Una ruleta rusa Cada vez que sales Yo creo De hecho sí Porque a pesar de que Me ha ido muy bien Y estoy feliz por eso No puedo saber Cómo me vaya a ir ahorita Al salir O sea Es Sí estoy bien Porque me ha ido bien Y agradezco al cielo Y al universo Que me ha ido bien Pero No puedo tener esa seguridad No lo puedo traer en la bolsa No es como cierta seguridad Que tú Adoptas Cuando te pasa tantas veces Algo bueno Que ya lo das por hecho Yo no puedo hacerlo Yo no puedo seguir dando por hecho De que Ok ya me acostumbré Ya es algo bueno Ya puedo salir a la calle Y asegurar Por Dios Que no me va a pasar nada No puedo No puedo No es como No es como salir disfrazado De un superhéroe No es como salir Una mujer salga disfrazada De princesa Que la gente se va a quedar ¡Wow! Y que las veces que salgas La gente no le va a interesar No es como eso Siempre En algún momento Te va a tocar algo malo Porque la gente No es tan buena Como para que siempre Te toquen cosas buenas Entonces Por eso digo Agradezco que me ha ido bien Pero no puedo correr Con esa seguridad Igual Hay mucha gente Que todo lo contrario No le ha ido tan bien Pero ciertos días Le va mejor Y eso está perfecto Porque las cosas mejoran Y yo espero Por supuesto Que siempre estén mejorando En vez de que empeoren Y temo Por mí O por alguna persona Que me rodea De cualquier comunidad Heterosexual O no heterosexual Que sea dañada Por algo Que muchas veces No controla Y que aunque controle No le hace daño A nadie Si por ejemplo Si matan a una persona Porque tiene alguna discapacidad Y hay gente Que le molesta A las personas Que tienen discapacidades Hay gente Que odia a las personas Que tienen discapacidades Y han matado a mucha gente Con discapacidades O con capacidades diferentes Como le quieran llamar Por ¿Por qué los odian? Porque no les gusta Porque lo que tú quieras Ay que mala onda es la gente Pero lo han hecho Imagínate a mí O sea Imagínate a mí Soy un Jotrón De dos metros Que en tacones O sea Enorme Con pelos en el pecho O sea Vestido de mujer Es como Ay no 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 O sea Antes yo me lo imaginaba Y decía Fuck ¿En qué me voy a meter? ¿Sabes cómo? Yo en la secundaria Peinándome mi pelito corto ¿Qué va a hacer de mí? Pero 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 aquí estoy O sea RuPaul Contó Y que es una persona Muy famosa Y que es una persona Que admiro mucho Y que ha salido adelante Y que es muy fuerte Y que todo lo que tú quieras Tiene otros Tiene muchos privilegios Goza con Una privacidad Y un Un poder Que ya le priva De Pues de que De cierta De esa preocupación De esa preocupación Por ejemplo Pero Estamos abajo Hay abajo Hay mucha gente O sea Abajo de él Hay mucha gente Y le he visto muchos tweets Y muchas cosas al respecto Y muchos comentarios Donde le piden Directamente cierta ayuda Porque Está bien Si me representa RuPaul me representa Me siento identificado Pero Pues es que RuPaul Sigue siendo una persona No solo un ente Al que puedes percibir Como lo es Dios Que estábamos diciendo A él Sí Él sí tiene sus Él sí es una persona terrenal Entonces Es Es Hay personas que Que gozan Que con uno de estos privilegios Con los que gozan Ya se privan de otras cosas Por ejemplo Yo por más Privilegios de los que Pueda gozar Por ser una persona Lo que quieras que sea No No puedo contar Con una seguridad Porque sigo siendo homosexual Sigo siendo Travesti Sigo siendo drag Entonces No puedo contar Con esa seguridad Y no tengo unos medios Como para decir Soy famoso Soy rico Y voy a andar siempre Con una seguridad Porque a pesar de que lo fuese Ni siquiera es eso A lo que aspiro Porque Una persona que aspira A tener una seguridad propia Realmente no le interesa A tu comunidad No le interesa A su comunidad ¿Por qué? Porque solo quiere Protegerse a sí mismo Para tener esa seguridad Que las demás personas tienen Pero las personas De su comunidad Que no pueden ¿Qué va a pasar con ellas? La sociedad no va a cambiar Porque tú tengas Unos guardaespaldos Atrás de ti Y porque andas En tu carrito A todos lados Y que nadie se meta contigo Y que tengas el dinero Para pagarlo todo La sociedad No va a cambiar por eso La sociedad va a cambiar Porque a pesar de que No tienes ese privilegio Vas a seguir adelante Y si te matan Te vas a morir con la frente Bien en alto Y vas a ser El ejemplo De muchas personas Que viven con ese miedo Que están atrás de ti Entonces ¿Qué zarra? No sé Cómo se dice esta palabra Pero convertir en un héroe A una persona Que ni siquiera Tenía intenciones De serlo O sea que Claro Qué bueno Que lo convirtieron En un héroe Porque murió Siendo fiel A lo que era Pero qué feo Que lo único Que nos queda Es identificarnos Con lo que le pasó O identificarnos Con esa persona O esperarnos A que le pase algo malo Para identificarnos Porque hay mucha gente Que también es así Que se espera Que pasen cosas malas Para salir Y decir Ah yo también No te esperes a eso Y si eres una persona Que está viendo eso Que está escuchando esto Y que es una persona El de la comunidad LGBT No permitas nunca Que tus Que las convicciones ajenas Afecten a las tuyas Por más En el closet que estés No te estoy diciendo Que salgas del closet Que grites a los cuatro vientos Lo que eres Que hagas lo que quieras hacer Relacionado con eso Te estoy pidiendo Que no permitas Que te afecten Por darte un ejemplo No es tan fácil ¿No? Claro que no es tan fácil Pero Por darte un ejemplo Cuando yo todavía No aceptaba lo que era Bueno O más bien Cuando empecé a aceptar Lo que era Me dije a mí mismo Ok Voy a empezar a aceptarlo Va a ser difícil Y voy a empezar Que considero yo Que fui inteligente Porque fue como Voy a empezar Por A ver No puedo No tengo el valor Ni tengo el La valentía De salir Del closet De decir Si me gustan los hombres Pero Tampoco lo voy a Ocultar No voy a No voy a A fingir O voy a Si vaya No voy a fingir Que me gusta una mujer Para que no Para que no me dan daño Dije Está bien No voy a decir Que me gustan los hombres Pero Tampoco voy a decir Que me gustan las mujeres O No voy a decir No voy a decir Que lo soy Pero si me lo dicen Me voy a defender O no voy a salir Con esto de No es cierto Porque Es el primer paso Como vuelvo a lo que dije Ahorita Es aceptarte a ti mismo Es el más difícil Es el más difícil Pero Sin eso No vas a tener Ninguno de los demás pasos Sin el primer escalón No vas a llegar al quinto No vas a llegar al segundo piso Con un escalón que subas No vas a llegar No vas a llegar Entonces Paso por paso Y el primero es muy importante Porque Aceptarte a ti mismo Es decir Es ya agarrar las armas El resto de las armas Aceptarte a ti mismo Es Bueno Ya Ya me acepté Ahora sí Que se deje venir El que quiera Porque ya te aceptaste Y una vez que ya te aceptaste Ya no te va a afectar Y Si pues dejas de dudar Dejas de dudar Y es una Y es Ni siquiera te tienes que esperar A aceptarte por completo No te tienes que esperar Basta con Basta con que empieces a valorar Lo que eres Basta con eso Y ya será un proceso Todo lo demás Claro ¿Por qué? Porque en el momento en que tú digas Sabes que valgo mucho Por lo que soy Porque soy un ser humano Y tengo sentimientos Valgo muchísimo Y voy a salir adelante Ya de ahí Tú agarras los demás Y te vas empezando a aceptar Yo hasta la fecha Lucho por aceptarme Yo hasta la fecha Lucho por Descubrir quién soy Y tengo 19 años Y habrá gente mayor O menor que yo Que se siente igual Y por eso les digo Es el paso más difícil Pero No tienes que tomarlo De la noche a la mañana Va a ser un proceso Y mientras tú Te propongas hacerlo De ahí vas a ir agarrando El resto de tus armas Que son Defenderte Aceptar Aceptarlo verbalmente Apoyar a otra persona Que esté en tus zapatos O a la que no lo está Pero tiene intenciones De entenderlo O no lo entiende Pero quiere hacerlo O sea Todo esto Son armas Que vas agarrando Y ya Llega un punto En el que ya te sientes Lo suficientemente fuerte Para Exponer Todo lo que traes dentro Y ese punto Amarco Por lo menos A mí me marcó Porque yo Ya puedo salir a la calle Y decir Mírenme Soy drag queen Soy travesti Vaya Este Y soy varón Y soy una persona Homosexual Este De género Fluido Y está bien Y me vengo Vestido de mujer En el Uber Y no me dicen nada Entonces Es así O sea No es por eso Pero Vuelvo a lo mismo No me he aceptado Por completo No voy a decir Que me acepto Por completo No he podido Pero ya Me considero Con la valentía Para hacerlo Y para lograrlo En un futuro Y puedes hacerlo Antes o después Que esto Mientras te propongas A ti mismo Respetarte Valorarte O por lo menos Reconocer El valor Que tú tienes Muy bien Y Muchas gracias Por venir La neta Ya para Para cerrar Un poquito largo El video Pero La neta Lo vale Cada maldito Segundo Qué bueno Qué bueno Fíjate que últimamente He grabado muchos episodios Que yo digo Wow Sí No sé Como que de momento Para acá He empezado a conectar Más en la plática Y Y sí La verdad me gustó Mucho este episodio Yo creo que Tiene mucha tele Donde cortar Para Para Promoverse Pero bueno Podemos seguir ¿En dónde? Pueden seguirme En Instagram Tanto como Is Guión bajo The Rose O De mi Instagram Común y corriente Como Jesús Villegas 17 Pueden seguirme En ambas redes O en la que Ustedes gusten Si quieren seguir Un poquito más De mi vida normal O de mi contenido Drag Ahí Estoy como Cuando quieran Ok Entonces bueno Esperamos que les haya gustado Mucho Mucho este episodio Recuerden darle A todos los botones Aquí Menos al de reportar Si quieren comentar Ya saben Ya dijimos A mitad del episodio Que pueden comentar Lo que se les venga A la mente Si tienen algo personal Que sacar Pueden ponerlo aquí No vamos a juzgar A nadie Igual que ustedes Tampoco deberían Y Muchas gracias Por ver este episodio No Este fue El podcast Que ya existe O no O no Nos vemos La siguiente semana Muchas gracias Bye